Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Estalte Sagitario, van a ser ambas unidades las que van a estar de banner de invocación temática avanzada y los vamos a tener durante una semana desde el 23 de marzo, o sea mañana hasta el día 30 de marzo. Un datazo importante de aquí es que luego de eso, Alon de Hades sí se va a agregar al pool de invocaciones en todo momento. Significa que ya va a poder ser invocado en cualquier momento, no necesariamente cuando él esté de banner. Continuando un poquito con esto, se preguntarán algunos, ¿conviene invocar o no conviene invocar Galileo? ¿Qué tenemos que hacer? Te voy a decir querido suscriptroles de entrada, que este es un tema muy, muy delicado por la situación actual en la que nos encontramos con respecto a los próximos banners y en el momento en el que se encuentra el juego. Así que es por eso que le hemos dedicado un video específico a este tema, lo hice el día de ayer, te lo voy a dejar aquí en la esquina para que lo veas si te interesa decir qué hacer con respecto a este banner. De todas maneras, más adelante igual en este video vamos a tocar este tema y lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gorda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás tocando la puerta? ¿No ves que estoy grabando un video? ¿Merezco un poco de privacidad? ¿O no? ¿Qué quería? ¿Te vas a quedar aquí quieta? Bueno, no estés traveseando, eh. Más adelante vamos a volver a tocar este tema, pero ya de forma más superficial porque ya hicimos un video dedicado a esto, pero voy a hacerte como un resumen, una guía. Vamos a poner un poco de luz. Continuando con las notas de este parche, además de la invocación temática, vamos a tener una nueva renacida que llega a nuestro cliente global. Y sí, es la renacida de Leo de Armadura Divina, Ioria de Leo Armadura Divina. Una renacida que se puso ya en espera hace mucho tiempo y finalmente va a llegar a la global el día de mañana. No es la única noticia respecto a Ioria de Leo Armadura Divina que vamos a tener en esta nota del parche, así que atentos. Pero por lo pronto, sí, llega la nueva renacida y es a Ioria de Leo Armadura Divina. También llega un nuevo cosmos, se llama Dream Butterfly, sería algo como sueño de mariposa o mariposa de ensueño, uno de dos. Te voy a estar dejando si es que consigo una imagen aquí y bueno, si no te dejo nada es porque no conseguí una imagen. Pero si te la consigo te la dejo aquí con respecto a lo que hace, que eso sí, sí tenemos información, si sabemos lo que hace. Te lo voy a dejar también escrito acá en la pantalla, lo vas a estar viendo en este momento. Recordemos que esto sale mañana, el día de mañana. Continuando con el cronograma de venta, vamos a tener un evento que se llama Login para climear a Leo Divino. Significa que aparentemente nos van a volver a dar a Leo Divino o copias de Leo Divino solamente por loggear. Eso nos viene bien a todos, no solamente a los que no lo tuvieron en su aniversario en el que salió o los jugadores nuevos que no tienen la forma de conseguirlo. No solamente les sirve a ellos sino a todos porque con esta renacida muchos lo van a querer empezar a utilizar. Como sabemos, cada copia, yo actualmente tengo no sé como 15 copias entre copias y volúmenes de habilidad que regalaban con los eventos. Una copia más, un volumen más, nunca viene mal. Vamos a subir estas habilidades, vamos a tener un Leo Divino que lo vamos a tratar de papotear a la forma más alta que sea posible. Así que sí, nos viene bastante bien y aparentemente nos van a regalar solo por loggear un Leo Divino. Esto va a durar 7 días este evento, así que imagino que habrá que loggear todos los días. Y en el día 7, en el día final, che, no estés traveseando, ¿no? Y en el día 7, en el día final, nos van a dar al Leo de Armadura Divina. Eso es lo que yo imagino. Luego vamos a tener Deseo de Resurrección, Deseo de Renacimiento. Una cuestión así es la traducción de este evento que va a durar desde el 23 al 28, 5 días. No tengo bien en claro cuál es este evento, no me acuerdo. Algo, algo, algo me suena, pero no tengo bien en claro. Y vamos a tener la Rueda de la Fortuna. ¿Cómo sacan Ruedas de la Fortuna últimamente? Del 23 al 26, ahí está la Rueda de la Infortuna, 3 días va a estar. Ya lo conocemos del evento. Actualmente viene saliendo casi prácticamente en cada parche que presentamos en esta sección. Y vamos a tener Invasión de Dimensión. Es un evento donde se batalla contra un boss de dimensión. Vamos a poder reclamar recompensas a medida que vamos cumpliendo misiones y batallando contra este boss. Este evento va a estar desde el 23 al 30, 7 días va a durar, todo lo que dura la nueva actualización, el nuevo parche. Y luego vamos a tener, más abajo vemos que dice Cambios de Mantenimiento. Lo primero que nos dice acá en los cambios de mantenimiento, nos dice que van a reparar algo con recursos, o sea, respecto a los recursos de la boss de Minos, Minos de Grifo. Actualmente parece que había un bug, yo no tenía conocimiento de este problema que había, pero bueno, si alguien lo detectó, si alguien está al tanto, seguramente los que juegan Minos más seguido lo detectaron, lo van a resolver, lo van a arreglar. Luego tenemos aquí algo que habla sobre la mismísima armadura divina de Leo. No se acabó todavía el tema con Leo divino en este parche. Continuamos y ahora se trata de una reparación, un cambio de mantenimiento con respecto a su armadura divina. Y dice lo siguiente. Dice que una vez renacido, Ayoria puede disparar ataques adicionales luego de tomar acción, realizando un alto daño, mientras él está debilitando el ataque y la defensa del enemigo, e incrementando su propio daño y nivel de resistencia y nivel de crítico. Esto lo aclara como cambio de mantenimiento porque es un rework, digamos, que le van a hacer a la habilidad de Leo divino. Esto lo podrían haber hecho ya hace mucho tiempo. No hacía falta empezar a esperar a la renacida, creo yo, para hacer cambios en sí, en sus habilidades, en sus mecánicas. Te venía pidiendo esto hace mucho tiempo. Y bueno, aparentemente lo ponen como cambios de mantenimiento porque se trata de una especie de rework que va a tratar de poner un poco más funcional a este Leo de armadura divina. Lo que sí no estamos viendo en esta sección de mantenimientos y cambios no aclara nada sobre resolver bugs con respecto a ese conocido error que tenemos que se crashea el juego. Cuando se junta la habilidad de Albafica de Pisces, el campo de rosas de Albafica de Pisces, y está también la Persephone, la Reina Persephone en la misma partida que todo se pone muy muy lento, se traba demasiado, se laguea y termina crasheando. No hay una aclaración de que esto va a ser solventado, al menos en lo que es las notas del parche, pero bueno, esperemos que tenga solución y lo podamos ver cuanto antes, pero acá no está diciendo nada. Luego tenemos por supuesto que sí la sección de preguntas y respuestas de lo que GT Arcade considera las preguntas más frecuentes que hace la comunidad y se encarga de resolverlas para nosotros. Vamos a tener dos preguntas y dos respectivas respuestas. Empecemos con esta sección que dice, ¿Cuándo van a añadir al loto de nieve a las cajas de flores avanzadas? Está hablando de una flor en particular, el Snow Lotus o loto de nieve. Son las flores de uno de los últimos templos que salieron en el juego y todavía no estaban o no estaban en las cajas de flores avanzadas, que son las cajas moradas donde vienen todas las flores. Y la respuesta nos dice que va a ser agregado en el parche del 23 del 3, o sea mañana. Digamos que a partir de mañana, si todo sale bien y sin bus, deberíamos tener de lotos de nieve entre las flores que nos salen de las cajas de flores avanzadas. Segunda pregunta y dice, ¿Cuándo van a poner a las partes de Hypnos en la tienda de cristal divino? La tienda de cristal divino es la tienda donde se puede comprar por polvo de oricalco divino las partes de armadura a reparar de los caballeros SS. Ahí ya está la armadura de Poseidón, está la armadura de Hades y últimamente hace poco se agregó la armadura de Atena. Ahora claro, falta poner la armadura de Hypnos, que es el otro caballero SS renacido que está en el juego. Bueno, la respuesta dice que las partes de Hypnos van a ser agregadas en la rotación luego, luego, del 30 del 3, o sea de la actualización del 30 del 3. No estamos hablando de mañana, sino en la actualización de la semana siguiente. Tomen nota de esto, porque no es mañana, lo vuelvo a aclarar para los distraídos, sino en la actualización siguiente, en la rotación de la actualización siguiente. Luego de Atena, nos aclara aquí, aparentemente va a venir Atena, va a estar en la última rotación y de ahí se switchea y pasa ya Hypnos en la tienda de cristal divino. Bueno mis queridos suscriptores, vamos a pasar brevemente a lo que es el banner. Esto ya, como les dije, hicimos un video particular ayer. Es un tema crítico, no es un tema que pase así desapercibido como cualquier otro banner. Estamos en un momento en el que, vamos a decirlo rápido, hay que ahorrar. Se vienen dos banners muy pesados, muy hypeantes. Alone se va a agregar al pool luego de esta invocación. Así que todo va a depender qué tan apurado y desesperado estás por esta unidad de aquí. Si te tengo que ser sincero, sin menospreciar o dar mal ejemplo de cualquier caballero, de cualquier unidad, si es por buscar a Gestalt, no caca, en este momento no, por lo menos así te lo digo rápido. Si es por Alone, está bien, se entiende, pero te puede salir en otro momento. Quizás quieras a su Ikkyo de Copa o quieras a Cardia de Scorpio y vayas a invocar por alguno de ellos dos. Y quizás en esa invocación, ya sea dentro de unas cuantas semanas o dentro de un mes y medio, durante esa invocación, te cae un alón de Hades y ya estás incluso invocando por la otra unidad que te interesa. Entonces, yo diría que es un momento para tomárselo tranquilo, podés esperar tal vez, no apurarse. Aparte, tenés que ver si ya tenés los recursos para armarlo ahora, porque si no, no tendría sentido que lo estés buscando en este mismo momento. Así que yo creo que ahorra tranquilo, es un banner para no desesperarse, tomárselo con calma. Ya viene el gato, está cerca, a la vuelta de la esquina, una semana y unos pares de días y ya lo tenemos ahí. Así que tranca balanca, mi amigo, yo diría que te lo tomes con soda y no desesperarse. Queridos suscriptores, este fue el video de actualización de las notas del parche. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Como siempre les digo, no olviden suscribirse si no están suscriptos. Recuerden que tengo un canal secundario, está en la descripción del video. En ese canal subimos contenido de juegos que no son sencillas. También estamos en Twitch lunes, miércoles y viernes, haciendo contenido que no es sencilla. Y como siempre les digo, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Quedamos hasta aquí queridos suscriptores, pero nos vemos en el próximo video. Chau, chau.